Damos paso a continuación a Jaume Antic, doctor Jaume Antic. Jaume es secretario general del CAPI y es asesor de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona. Es doctor en Derecho por la UAB con una cualificación de sobresaliente cum laude en la tesis. Es abogado especializado en responsabilidad penal de la persona jurídica, miembro de la Asociación Española de Compliance Ascom desde 2016 y un largo currículum. Bueno, doy la palabra a Jaume para que nos ilustre con su ponencia. Gracias. Muchas gracias Antonia por toda la presentación. Muchas gracias a los asistentes por la paciencia, por seguir con esta larga jornada. Yo intentaré ser breve, quedan todavía tres ponencias más muy interesantes también. Bien, intentaré sintetizar a la luz también y adaptar un poco mi ponencia a la luz de lo que se ha dicho hoy aquí y sobre todo por las ponencias que me han precedido. A mí el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es algo que me tiene desde hace muchos años, desde más o menos el 2010, absolutamente cautivado. El aforismo Sociedad de Linker en un Potest venía a ser como una máxima jurídica que era inquebrantable. Yo recuerdo al inicio de mis estudios de tesis doctoral y de mis inicios de publicaciones como algunos profesores se sentían violentados con esos de Linker en un Potest. Y en realidad detrás de todo esto existía un miedo a que la persona física quedara impune o a que al adaptar el sistema de resolución de casos de la teoría jurídica del delito de las personas físicas pudiera haber algún margen de impunidad para las personas físicas. Bien, esto no solamente ha quedado mostrado que no es así, sino que incluso va más allá. Tenemos un sistema de responsabilidad penal, por ejemplo, en España que arrancó con la ley orgánica 5 barra 2010 de 22 de junio, en la que con esa instauración del artículo 31 bis se instauraba una doble vía de imputación y se establecía por primera vez en España un sistema de responsabilidad penal en la que los entes respondían por un hecho de conexión con la persona física. Se habla, por lo tanto, de un modelo que es o de responsabilidad que tiende a la autorresponsabilidad o de autorresponsabilidad que no es puro. A pesar de discrepancias sobre si era vicarial o no. Bien, esto arranca en el 2010, pero es que mucho antes la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya se planteó cuando se estaba fraguando el Estatuto de Roma. Y esto lo que provocó es que, como bien ha explicado la fiscal de la Corte de Plano Internacional, que había venido, Chirragué, bueno, finalmente se capitaneó por un grupo que era de Francia y finalmente se abandonó esa propuesta, muy seguramente, como dicen también algunos autores, por miedo a que seguir insistiendo con algo que no estaba instaurado en todos sus países podía hacer peligro a lo mejor cerrar un acuerdo sobre las personas físicas y que cristalizara ya definitivamente el Estatuto de Roma, se aprobara y empezara a caminar. Bien, de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas, fíjense que el objeto de mi ponencia, yo lo titulo así, lo titulo como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Corte Penal Internacional, la oportunidad de retomar la cuestión. Creo que estamos en un momento muy propicio para retomar la cuestión y como bien, por ejemplo, ha expuesto mi querido colega Claudio Ramela en el sentido de ampliar no solamente el catálogo de delitos, sino también los sujetos activos de delitos que pueden responder delante de la Corte Penal Internacional, creemos que ahora, después de la expansión que ha habido y la consolidación en muchos ordenamientos jurídicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estamos en condiciones de poderlo trasladar a un Tribunal Penal Internacional que sea capaz de tener como sujeto activo de delitos a un ente, a una persona jurídica. En este sentido, tenemos en el derecho comparado ya suficientes países que han incorporado esa responsabilidad penal y además, aquí podríamos añadir el efecto compliance. El efecto compliance significa que cuando una persona jurídica tiene un compliance programa, un sistema de gestión de compliance y contrata con otra, normalmente espera que tenga un sistema parecido. Esto ha provocado que hoy en día hablamos incluso de sistemas de gestión de compliance en la administración pública. Por lo tanto, se va extendiendo y va cruzando fronteras, de la misma forma que en España esa adopción o esa implementación de sistemas de gestión de compliance vino sobre todo de la mano de la responsabilidad penal de personas jurídicas, muy seguramente pasará en todo el mundo. Bien, no entraremos a valorar los modelos posibles de responsabilidad o mixto que pudiéramos tener en la Corte ni tampoco entraremos en esas líneas de offense-defense que se articulan en la Corte y que viene a apuntar incluso el funcionamiento respecto del concepto de autor en la Corte pero sí que podemos empezar hablando un poco y muy brevemente de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de 1951 que están documentados en Naciones Unidas. Por ejemplo, el documento A7A de 74874 del 5 de septiembre de 1951 y muy especialmente el informe de 2730 de julio de 1953. Ahí ya se empezaban a abordar las cuestiones. Hubo un replanteamiento de la cuestión en el proceso de la evaluación del borrador del Estatuto de Roma, como consta en el documento de la ONU A barra CONF 183 barra 2 barra ADD. Aquí podríamos ver especialmente de qué manera se plantea ese retomado. A Francia le siguieron unos cuantos países que se fueron animando con la posibilidad de que esto pudiera aprobar y el comité plenario, el examen del proyecto de convención sobre el extranjimiento de un TPI que había aprobado el comité preparatorio, al final, a través de varios documentos y deliberaciones llegaron a la conclusión de que esto quedaba aparcado. Es decir, la propuesta capitaneada por Francia no solamente fue una propuesta de una asamblea que quedó allí, sino que hubo una serie de trabajos y un desarrollo paralelo, impulsado y que llegó a cristalizar con trabajos interesantes pero que, por el motivo que fuera, no llegó a aprobarse y a formar parte del Estatuto de Roma. En este sentido, tenemos también que a esos viejos factores que podrían hacer necesarias una responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos unos nuevos ahora. Hoy se han apuntado unos cuantos. ¿Y cuántos casos más sabemos de, incluso, que se plantean de asesinatos selectivos organizados, a lo mejor, pues, con unas determinadas drones que, bueno, están con un sistema informativo determinado que identifica etnias, identifica rocaras, ¿no?, que pueden realizar esos asesinatos selectivos. Tenemos también el beneficio económico que muchas veces puede haber detrás de conflictos y cómo ese dinero, ¿no?, luego no aparece en las cuentas de ningún procedimiento, no aparece y las propias víctimas tienen dificultades para resarcirse. Por lo tanto, las ventajas de hacer que la Corte Penal Internacional conociera de casos en los que el sujeto activo de delitos pudiera ser una persona jurídica o que, paralelamente, a la persona física estuviera una persona jurídica, como ocurre en España, serían realmente deseables, no solamente para limitar espacios de impunidad, sino también para que las víctimas pudieran verse resarcidas. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona jurídica a la que se aplica la medida cautelar, se pueden barrar todas las cuentas. Y esas cuentas pueden ser de mucho dinero y pueden servir, por ejemplo, para reparar el daño a las víctimas. En España, como les decía, el hecho de que una persona física y una persona jurídica sean responsables no es obstáculo para que, si, por ejemplo, a la persona física no se la encuentra, no se vaya contra la persona jurídica. Por lo tanto, lo que se ha hecho es limitar ostensiblemente la impunidad y, de esa forma, de una manera u otra, se acaba evitando o promoviendo que no haya delito. El efecto compliance, como les decía, básicamente se basa en tres conceptos muy importantes, que son la prevención, es decir, tratar de evitar que haya delitos, la reacción, cuando esos ya se han cometido, pero también la detección, cuando se cometen y alguien tiene que detectarlos y alguien tiene que actuar. Por lo tanto, prevención, detección y reacción. Esto, en el ámbito internacional, podría suponer que, ante denuncias externas o externas de determinados supuestos, se pudiera actuar contra estas personas políticas. Y quiero insistir en la posibilidad de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podían bloquear cuentas, podían bloquear activos, podrían bloquear incluso la posibilidad de firmar acuerdos. Desde este punto de vista, me gustaría ya finalizar mi intervención, diciendo que es una oportunidad que creo que tenemos, de plantear, retomar esta cuestión. Desde el Colegio de Abogados Penal Internacional, tenemos la ambición honorable de, con un grupo de trabajo, poder plantear desde un punto de vista trabajado y técnico, la propuesta de que en el Estatuto de Roma las personas jurídicas sean sujetos activos de delitos. Y junto a ello, también ampliar ese catálogo de delitos, como hablábamos. Muchas gracias. No sé si alguno de los presentes quiere plantear alguna cuestión al señor Jaumantik. Si no hay más cuestiones, vamos a pasar a... Vamos a pasar a... Sí. Ya estamos en el tanque también. Sí, sí. Sí, sí. Empezamos la... Bueno, pues nada, agradecerles a todos su participación y su paciencia por haber aguantado estas dos horas largas, sin descanso además, sobre este tema tan apasionante de responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas. Para mí ha sido un honor poder contar componentes como los que hoy han hablado y sobre todo por contar con la presencia de todos ustedes y también online, que por lo visto creo que estamos cerca de las 70 personas en algún momento, lo cual es muy meritorio y muy de agradecer. Sin más, se emplazo a seguir en contacto con el Colegio de Abogados Penal Internacional y las actividades que hacemos y animando a cualquiera que quiera participar también en estos grupos de trabajo que se unen a nosotros y me despidiré también dándole las gracias encarecidamente al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada por su amable atención, por su siempre exquisita colaboración con nosotros y por esa larga trayectoria que llevamos. Ya es la catorceava jornada de justicia penal internacional. Son muchos años que llevamos haciendo ese trabajo juntos y esperamos que sean muchos más. Muchas gracias.